Hola, soy Aisha Seyed y los invito a mi próximo concierto aquí en Santo Domingo el próximo viernes 18 de septiembre en la explanada del Museo de Arte Moderno a las 8 y 30 pm. Dicho concierto será transmitido por aquí 4RD a las 10 pm de ese mismo día. Los espero.